buenos días estudiantes de cuarto grado saluda la maestra elia nieto en este día vamos a ver el programa de powerpoint específicamente vamos a ver una herramienta que nos sirve de mucho a la hora de elaborar nuestros títulos la semana pasada ya habíamos dado una introducción sobre el tema y vamos a hacer un repaso en esta ocasión para aquellos estudiantes que se están incorporando en esta semana vamos a ver la herramienta del word art en esta herramienta podemos realizar títulos con diferentes tipos de letra donde podemos encontrar el word art en el programa de powerpoint una vez tengamos abierto ya el programa del powerpoint en nuestra computadora nos vamos a ir donde dicen títulos en word art esto está en la parte de insertar las diferentes herramientas que se muestran en la parte superior de nuestra computadora se encuentra una que se llama insertar le damos clic allí y buscamos al final de todas estas herramientas sub herramientas que se encuentran dentro de ellas vamos a encontrar el word art ella está identificada con una a que está en una posición diagonal una vez hacemos clic en ella se nos va a desplegar una ventana donde nos muestran los diferentes tipos de letras que queremos utilizar un ejemplo qué título podemos ingresar para hacer una práctica del word art una vez tengamos la página que vendría siendo la diapositiva que son las que se trabajan en powerpoint tengamos una diapositiva disponible vamos a buscar dentro de las herramientas que se encuentran en la parte superior vamos a buscar la que dice insertar ahí como se está señalando en la diapositiva seguido vamos a buscar al final de esas sub herramientas donde se encuentra el word art la damos clic y se van a despegar todas estas gamas de tipos de letras que están y ustedes seleccionan la de su preferencia la que más estilo represente para usted vamos a escribir en nuestra diapositiva la pequeña oración sistema solar cómo la vamos a escribir vamos a dar clic dentro de la diapositiva y se nos va a abrir un rectángulo donde dice haga clic para agregar un título agregamos el título y vamos a observar verdad como aparece el título escrito lo seleccionamos y nos vamos a la herramienta de word art y colocamos el tipo de letra de nuestra preferencia los invito chicos a que practiquen en casa cómo vamos a editar los títulos en word word nos vemos chicos estaré asignando alguna actividad a través de la agenda del mere para la próxima semana chao chao ¡Gracias!